¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Conociendo A. Hoy tenemos como invitado a un hombre muy joven, por cierto, que sin duda está interesado en servirle a Oaxaca, servirle a Oaxaca siendo diputado, pero bueno, antes obviamente él tiene que ser candidato, pero es un candidato independiente, no tiene partido político, por tanto, pues ese es un plus que él le quiere agregar al trabajo político que está desarrollando. Me refiero a Eduardo Aragón Mijangos, candidato a la diputación local por el Distrito 14, Oaxaca de Juárez Norte. Eduardo, bienvenido a tu programa. Hola Rocío, muchas gracias por la invitación, antes que nada, un saludo para el auditorio y pues aquí estamos, muchísimas gracias, estos espacios son importantes para nosotros los ciudadanos que queremos incorporarnos al tema político, a la vida política y agradecemos mucho tanto a ti como a MBM la oportunidad de que el auditorio conozca nuestras ideas. Por supuesto. Ahora, ¿por qué candidato independiente, Eduardo? Me parece que la razón más importante es la crisis que la clase política está generando y que se está reflejando en una crisis hacia la sociedad. A mí me parece que tengo muchos amigos de distintos partidos y creo que son buenas personas con excelentes intenciones de mejorar la vida pública del Estado, pero creo que los partidos al final de cuentas van dictándoles líneas a seguir o normas a seguir que muchas veces no están respondiendo a los intereses de sus representados, es decir, de la ciudadanía. Yo he hecho un análisis de esto y he pensado que si realmente queremos generar cambios en la vida pública del Estado, tienen que ser a partir de estas iniciativas ciudadanas, porque ya se visió muchísimo el tema y los partidos políticos me parece que son los principales culpables. Creo que la única vía por la cual vamos a poder empezar a generar cambios es a través de la participación ciudadana. El tema de las candidaturas independientes es una excelente oportunidad para que todos mandemos un mensaje a la misma sociedad y a los partidos políticos. Por eso me interesó participar de manera independiente, porque quiero hacerle lujo a la palabra independiente en toda la extensión de la palabra y espero que con la confianza de la gente dándome su voto se demuestre en el Congreso. Es decir, yo creo que todos los candidatos independientes que lleguemos al Congreso vamos a marcar líneas y dinámicas de acción muy distintas a las partidistas y eso a la gente le va a traer beneficios. ¿Cuándo fue que te decides tú a contender como candidato independiente? Porque evidentemente se tuvo que cubrir una serie de requisitos ante el IEPCO y contribuían también a tomarlo para ti mismo como un reto, porque como que estar en un partido político es como más fácil, ¿no? Entre comillas, ahorita ya diremos por qué. Sí, sí, yo siempre he tenido inquietudes políticas desde muy joven. Tu papá ha estado involucrado en la política. Exactamente, mi papá fue de los fundadores del PRD estatal. Eduardo Aragón Cal. Así es, y participó, contendió por el PRD para diputado local, para presidente municipal. A lo mejor esa influencia es la que desde muy pequeño me llamó la atención esta parte. Y soy muy crítico también respecto de las políticas públicas y de los actores políticos. No sé si la palabra correcta es me indigna, pero sí me llama mucho la atención el retraso que tiene el Estado a comparación del país y ya no digamos del mundo. Y yo creo que tenemos que hacer algo, pues parte de nuestra condición humana es tratar de ayudar a los demás y pensar en el bien común. Claro. Y así crecí, así me fui formando. Yo estoy medianamente mejor preparado que el resto de la población, sin discriminar. ¿Cuál es tu preparación? Yo soy licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y tengo una especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y soy candidato a doctor en Derecho también por la Universidad Carlos III de Madrid. Entre otros cursos que estando en Europa hice para aprovechar más el tiempo. ¿Cómo has podido, aquí sí cabe la pregunta, cómo has podido tú, que bueno, tienes otra dimensión en cuanto a tu propia preparación, cómo has podido tú conocer más sobre Oaxaca, sobre cómo saber qué necesita Oaxaca desde la perspectiva de un diputado? Porque toda mi vida la viví en Oaxaca, salvo estas salidas por estudios o por trabajo, porque también he trabajado en el gobierno federal, el vivir aquí, tener tu familia aquí, tus amigos aquí, convivir con todos los oaxaqueñas y oaxaqueños. Y aparte de eso, aunado, que a partir del 2010 a la fecha he ocupado cargos de mediana plaza en el servicio público, es decir, en el gobierno estatal, me ha permitido conocer tanto los vicios y problemas de las instituciones al interior, como los vicios de las instituciones al exterior. Es decir, como servidor público y como ciudadano, conozco las deficiencias del servicio público y de las políticas públicas que se están generando. He trabajado en las áreas de seguridad pública, de educación, de derechos humanos, y eso me ha permitido conocer la problemática de todo el Estado, porque pues estamos centralizados, al final de cuentas todo se centraliza aquí y conozco perfectamente los problemas, conozco las soluciones gracias a mi preparación académica y a este caminar que he tenido en el servicio público, tanto federal como estatal, me parece que tengo claro cómo solucionar las cosas. El problema es que tenga la oportunidad de poder hacerlo por esta combinación del ejercicio del servicio público, que me da el panorama general de cómo estamos y el fomento que me da la preparación académica que tengo. Ahora, también otra inquietud que tengo. Desde tu perspectiva también, ¿cuáles son los puntos en los que se tendría que atacar para convertirse en un buen diputado? Digo porque a fin de cuentas como que se ha pervertido el nombre y el ser diputado pues como que ha pasado a ser o estar en segundo término y realmente la actividad que debería de realizar un diputado pues es lo que menos se hace. Sí, me parece a mí muy fácil y a lo mejor voy a decir afirmaciones fuertes, pero lo primero es que el diputado tiene que volver a voltear hacia la sociedad, hacia quien lo puso ahí. Se han olvidado de eso. Yo en estos días desde el apoyo ciudadano y en estos días que llevamos de campaña que voy a platicar con persona en persona, yo siempre les hago dos preguntas. La primera, ¿conocen ustedes a su diputado? ¿Por quien votaron hace tres años? No hay una persona que lo conozca. Y que diga a primera instancia, ¿es él o ella? Exactamente. Y yo lo que le digo a la gente y lo digo al auditorio, no es un problema de nosotros como ciudadanos que no conozcamos a nuestro diputado, es un problema del diputado que fue a pedir el voto y jamás durante tres años regresó a ver cómo estaba la gente que votó por ellos. Es decir, si tuviéramos diputados pendientes de las personas que votaron por ellos, jamás se les olvidaría el nombre. ¿Por qué? Porque estarían viendo, no sé, a lo mejor cada bimestre o cada trimestre, pero al menos en un trienio tendrían que ir unas 10 o 15 veces a ver a la gente que votó por ellos. Cuando menos. Cuando menos, exactamente. Y eso pensando en que haya un distrito grande que por agenda haya que abarcar un territorio importante, ¿no? Pero si no, tendrían que estar permanentemente, ¿no? A lo mejor no es posible hacer una casa de gestión en cada agencia municipal, hablando del municipio de Oaxaca de Juárez, pero sí en algún lugar poner una o en dos lugares o algo que yo quiero implementar es representaciones, si se pudiera, por colonias, pero si no al menos por agencias municipales y que hubiera una vía de comunicación directa. Es decir, que el vecino de Donají, por ejemplo, en vez de ir hasta el Congreso, pudiera ir a tres calles con su vecino, que tiene una vía de comunicación directa, a recabar cuáles son las inquietudes que quiere transmitirme a mí, en su caso, como diputado local, y yo las empiezo a gestionar. Un representante vecinal. Exactamente. Y que podamos organizar también asambleas por colonia, para que las políticas públicas que implementemos desde el Congreso vengan de la gente, claro, con cierta asesoría, porque también la gente muchas veces identifica necesidades inmediatas, pero habría que asesorarlas porque a lo mejor antes tienen que satisfacer otras necesidades para poder llegar. Incluso hasta quiero agua potable y no le corresponde al candidato, ¿no? O al diputado, más bien. Exactamente. Entonces, empezando por ahí, yo creo que eso marcaría una diferencia entre los diputados actuales y no solamente los locales, sino los federales también están cometiendo este error, y yo como diputado ciudadano. Otro tema importante es que, desgraciadamente, el ejercicio de los diputados se ha viciado muchísimo, y se han dedicado a dos cosas. Uno, al cabildeo de los asuntos. Realmente están respondiendo a intereses o partidistas o económicos, desgraciadamente. Yo sé que es una acusación grave, pero no podemos tapar el sol común de él. Lo que es visto no es juzgado, Eduardo. Exactamente. Y por otro lado, ya no son legisladores, son gestores sociales, pero ojalá fueran gestores sociales para implementar políticas públicas a largo plazo. Es decir, ojalá que esa gestión social que hicieran, la hicieran para poner cocinas comunitarias, para poner políticas públicas que duren, que le permitan a la gente que le den herramientas para que ellos mismos subsistan. Que garanticen permanencia. Exacto. Pero no, son gestores sociales de mercadeo electoral. O sea, sí gestionan, pero gestionan estufas para un mercado electoral que ya tienen. Gestionan despensas, pero para un mercado electoral que ya tienen. ¿Te parece si en unos momentos seguimos platicando de este tema? Porque me parece, amigo del auditorio, que vale la pena comentarlo así, porque creo que Oaxaca tiene una oportunidad histórica para elegir a los mejores hombres y mujeres que a fin de cuentas tomen en serio la actividad como diputado, que es el mayor reto. Nos vamos a una pausa y regresamos conociendo a Eduardo Aragón Mijangos, candidato independiente a la diputación local por el Distrito Oaxaca Norte, el 14. Regresamos. Regresamos. Gracias por ver el video.